Hola mis amores, bienvenidos a mi canal, espero que estén súper bien el día de hoy. Bueno, pues la Navidad está literalmente a la puerta, así que para el video de hoy quería hacer un video súper navideño, incorporando los colores tradicionales, pero manteniéndolo lo más elegante posible. En el video de hoy también estaré haciendo un review de la máquina pulidora Sparkle Pro de Melody Suzy. Para los que están interesados, tengo un cupón que voy a dejar en la cajita de descripción. ¿Están preparados para ver el video? Bueno pues, ¡empecemos! Voy a comenzar mostrando y describiendo el empaque, el cual contiene el nombre de la compañía, el nombre de la máquina pulidora y algunas especificaciones como número de contacto, referencias, etc. La presentación de la caja está súper linda, se ve muy fina, lo cual me encanta. Y bueno, al abrir la caja lo primero que vamos a encontrar son las instrucciones. Si eres principiante te recomiendo leer este material educativo para el manejo adecuado de la máquina. Ahora voy a sacar el motor de su envoltura, es de color negro y el motor tiene a primera vista el nombre de la compañía. En el costado vamos a ver la ruedita para manejar la velocidad, el switch para zurdos y diestros y el conector de la pieza de mano. En la parte posterior se puede apreciar un gancho para colocar en el cinturón o en el pantalón. Y en el otro costado vamos a ver el conector del cargador y un sticker con algunas especificaciones de voltaje de la máquina. Hasta ahora el material de la máquina se siente de muy buena calidad y es muy suave al tacto. Ya con solo la presentación estoy súper impresionada hasta el momento. Bueno, en esta primera cajita blanca que acabo de destapar, se encuentra la pieza de mano con un cable en forma de espiral. El material de la pieza de mano es muy fino al tacto también, nada rústico. Está muy bien elaborada esta máquina. La pieza de mano en el centro tiene para bloquear y desbloquear y en el cable espiral el conector para la máquina. La punta de la máquina es de una fracción de pulgada de 3 sobre 32, la cual es la más comercial. En la segunda cajita vamos a encontrar un soporte para colocar la pieza de mano. También incluye una punta metálica y otra cerámica, lo cual es súper genial porque usualmente no incluyen este tipo de accesorios que se ven de tan buena calidad. También incluye otro accesorio transparente para descansar la pieza de manos y colocamos el motor en nuestro pantalón. Como podemos ver, también viene con algunas cabecitas comunes las cuales nunca uso ya que pienso que no son adecuadas para el acrílico y siempre tengo que organizarlas porque amo el orden. Por último, la cajita incluye el cargador de la máquina. La verdad estoy muy impresionada con esta compañía porque todo se ve muy bien empacado, todo muy profesional, de muy buena calidad, como me gusta, y hasta ahora todo está espectacular. Voy a conectar la pieza de mano al motor, voy a usar la opción para diestra en mi caso y voy a mover la ruedita metálica para arrancar la máquina. Esta máquina es de última tecnología, tiene pantalla digital que indica el porcentaje de la batería y las rotaciones por minuto. El máximo RPM, o sea, rotaciones por minuto de esta máquina es de 35 mil, pero wow, tiene mínima vibración, o sea, literal ni se siente qué espectáculo. Creo que es la mejor máquina que he compartido con ustedes desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. La verdad que me gusta más que la última que les mostré, así que creo que es hora de estrenar. Bueno, lo único que se me olvidó mostrarles fueron los orificios del ladito del motor que son para el accesorio de la pieza de mano. Antes de usar la máquina voy a cargarla completamente ya que es lo recomendado. Ahora sí, mis amores, llegando a las uñas vamos a transformarlas. Voy a remover impurezas y bacterias con alcohol 99% y antes de empezar vamos a secar con papel toalla. Una vez la máquina ya cargada al 100%, voy a encenderla, usar la opción de diestra y vamos a empezar removiendo el brillo y la piel extra con una banda de lija a muy baja velocidad. De hecho, exactamente 4 mil rotaciones por minuto porque esta máquina me da la opción de mostrarles el número exacto que estoy usando. No sé si se dieron cuenta, pero la uña del dedo meñique está lastimada, así que hay que consentirla. A esa uñita le cayó un martillo encima, o sea, últimamente mis clientes están teniendo varios accidentes dolorosos en las uñas. No sé si se acuerdan de mi video en el cual mi clienta se arrancó la uña de raíz, pero también transformamos esas manos. Así que si no han visto ese video aquí arribita, les dejo la sugerencia para que no se lo pierdan. Bueno, volviendo al tema, después de remover el brillo y de darle la forma a las uñas naturales con mi lima de mano, usando mi punta flama rusa, voy a llegar a los lugares difíciles y voy a remover el tejido muerto de la uña del dedo meñique. También voy a remover el exceso de cutícula, esto con el fin de lograr un acabado mucho más limpio, y con un empujador de cutícula voy a usar el extremo puntudito para limpiar debajo de las uñas. Luego de preparar las uñas vamos a aplicar extensiones artificiales, voy a cortar al gusto deseado y con una punta de carburo de metal voy a difuminar la uña natural con la extensión artificial para lograr un acabado más natural. Esta parte es solamente encima de la uña artificial, porfis no pasen esta punta encima de la uña natural, o la clienta va a experimentar muchísima sensibilidad. Voy a remover el exceso de polvo con una brochita y luego voy a aplicar primer y protein bond en todas las uñas. Con mi pincel voy a tomar un poquito de acrílico rojo escarchado y voy a llevar esta perla a la uña del dedo meñique, y vamos a esparcirlo bien para crear una capa delgada de acrílico. En este set de uñas voy a estar implementando la técnica de tres perlas para la aplicación de todos los acrílicos que voy a estar utilizando. En la uña del dedo anular voy a aplicar un acrílico de escarcha verde. Cada vez que trabajo con escarches me cercioro de rellenar muy bien para que no me quede ningún espacio con parches, especialmente porque estoy aplicando capas delgadas. Para serles honestas, trabajar con escarches es un poquito más difícil que trabajar con acrílicos opacos, porque el producto no es tan compacto. Bueno, nuevamente voy a tomar un poquito de acrílico de escarcha verde y voy a repetir el mismo proceso de la uña anular en la uña del dedo índice. Como pueden ver, la base de estas uñas es bastante sencilla, no las quise recargar mucho ya que los colores son bastante vivos y quería que se vieran lo más delicadas posible. Voy a tomar un poquito de acrílico de escarcha dorada y voy a llevar esa perla a la uña del dedo pulgar. Nuevamente voy a esparcirlo muy bien para crear una capa delgada, repitiendo el mismo proceso de las otras uñas y refinando los laterales con la misma brocha para que sea mucho más fácil a la hora de pulir. En la uña del medio voy a aplicar un poquito de acrílico escarchado rojo y voy a esparcirlo desde el área de cutícula hacia la punta, solamente cubriendo aproximadamente la mitad de la uña de manera diagonal. Después de dejar secar el acrílico un poquito pero antes de que se seque por completo, voy a entrelazar un trocito de alambre en mis dedos y presionando firmemente hacia abajo, voy a remover el exceso de acrílico rojo creando una línea diagonal y con una cuchillita desafilada, voy a remover el exceso y voy a perfeccionar las esquinas. Mientras se seca el otro acrílico, voy a tomar un poquito de acrílico tornasol con escarcha de diferentes formitas y lo voy a aplicar en todas las uñas para crear un efecto que simule nieve ya que estamos en época navideña y de frío. Todavía no voy a aplicar esta capita en la uña del dedo medio ya que no hemos terminado ese diseño. Después de haber dejado secar el acrílico por completo, con una lima de mano voy a perfeccionar la línea diagonal del dedo medio. Vamos a remover el exceso de polvo con una brocha y luego vamos a aplicar acrílico escarchado dorado para rellenar el espacio en blanco de la uña del dedo medio, creando una división de estos dos colores súper navideños. Después de aplicar la capita de dorado, ahora sí vamos a aplicar acrílico tornasol en la uña del dedo medio para crear el efecto de nieve. Para sellar nuestra escarcha y para darle estructura a las uñas, vamos a encapsular todo este set utilizando acrílico transparente. Para encapsular también estoy implementando la técnica de tres perlas. Y mis amores, les tengo una sorpresa navideña. En la cajita de descripción les dejaré el link para que vayan a la página web de Melody Suzy, que es la compañía donde adquirí esta súper máquina pulidora. Y lo mejor de todo es que con mi código de descuento Nails Queen tendrán un 12% de descuento en su compra, así que no se lo pierdan. Después de dejar secar el acrílico, con mi punta de carburo de metal y mi máquina pulidora, voy a remover el exceso de acrílico y luego con mi lima de mano voy a refinar los bordes para darle la forma a las uñas. Con alcohol 99% y un pedacito de papel toalla, vamos a remover el exceso de polvo, las impurezas y los aceites. Para darle un toque especial a estas uñas, voy a tomar cuatro perlitas de acrílico rojo utilizando mi pincel para artes 3D. Vamos a esperar hasta que el acrílico esté semi seco, o sea cuando ya se vaya poniendo mate, y con la punta de mi pincel vamos a hablar desde el medio y los laterales para formar pétalos y crear una hermosa flor navideña perfecta para la época. Luego de formar los pétalos, en el medio de la flor voy a colocar un cristal Swarovski y voy a aplicar un poquito de acrílico de escarcha rojo para resaltar el cristal y para sellarlo a la misma vez. En la uña del dedo índice voy a aplicar cristales Swarovski cerca al área de cutícula, uno de tamaño SS8 en el medio, dos SS6 en cada lado y consecuentemente uno SS4 en cada lado para finalizar. Vamos a aplicar gel sellador en las uñas, alrededor de la flor y de los cristales, y luego vamos a curar bajo una lámpara UV por 60 segundos. Como de costumbre, luego de curar, voy a aplicar aceite de cutícula para nutrir la zona. Y mis amores, este es el producto final, unas uñas súper lindas y navideñas con la ayuda de mi nueva máquina pulidora. ¿Qué tal les pareció el resultado? Por favor déjenmelo saber en los comentarios, los estaré leyendo, y no se les olvide usar mi código de descuento que les dejaré en la descripción para comprar su máquina igual a la mía. Denle like, suscríbanse y activen las campanitas de notificaciones para que estén súper pendientes de mis videos. Los amo muchísimo y que Dios me los bendiga. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.